Gustavo Bolívar boicotea el metro de los bogotanos. Es tiempo de construir y no de destruir. La movilidad de Bogotá requiere soluciones e inversión. Propuestas serias y reales. No más discursos de odio contra el sistema multimodal que está construyendo la ciudad. Columna de Lucía Bastías para la revista Semana. Gustavo Bolívar en busca de Petri Puntos y el aval para su candidatura a la alcaldía de Bogotá se balanza desde contra la primera línea del metro en los bogotanos. Busca desacreditar el trabajo ardo y juicioso que tuvo desde los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque y lo lograron en la alcaldía de Enrique Peñalosa con tal que la obsesión y el capricho del presidente Petro de un metro bajo tierra para Bogotá sea una realidad por encima de los estudios e implicaciones técnicas, jurídicas y financieras. Argumentos esgrimidos en las bondades de enterrar el metro. Mantra del petrismo son El metro subterráneo tiene estudios más avanzados que el metro elevado y llegaron a nivel de ingeniería de detalle. Al respecto, se ha aclarado que Petro recibió de la alcaldía de Samuel Moreno los primeros estudios, llamados conceptuales y conocidos como fase 1, y contrató estudios más avanzados que medían la factibilidad del proyecto, si se podía hacer y cómo, que eran los de la fase 2. Los estudios que alcanzaron fase 3 fueron estudios de suelo que fueron insuficientes, pues faltaron el diseño de puestos centrales de operaciones sobre el sistema de alimentación eléctrica. La primera línea del metro de Bogotá elevada fue contratada pidiendo que el consorcio chino desarrolle los estudios de detalle y asuma sus diseños de construcción, como sugirió en el informe de sumatoria en 2015, contratada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para analizar los estudios del subterráneo cuando la alcaldía de Petro se los entregó a la nación en ese momento. No es cierto que la propuesta bajo tierra sí tuviera los estudios listos. Terminar los estudios del metro subterráneo requería invertir 211.497 millones de pesos adicionales, cuatro veces más de lo que costó la ingeniería básica avanzada. De los estudios realizados de las perforaciones, se elaboró un estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, con el cual se elaboró el decreto 523 de 2010. En ese momento, los mexicanos evaluaron la alternativa elevada y después de una prepactibilidad, se encontró que resultaba en un costo cercano a una tercera parte. Especialistas confirman que las características del suelo de la ciudad en un 90% son arcillas lacustres blandas de espesores entre 100 y 500 metros, para las cuales es necesario el diseño y elaboración especial de tuneladoras de frente de escudo. Con este tipo de máquinas se construyó el intersector de Río Bogotá. Este tipo de tunelador a excava y el escudo presurizado evita que falle el frente de excavación. De forma simultánea, en la parte posterior se va instalando el recubrimiento prefabricado. Para la obra del metro, el sistema es más complejo por las redes que requiere para su funcionamiento, el tamaño de la excavación y el refuerzo de las paredes, por lo que resulta mucho más costoso que la excavación con maquinaria convencional. Otro aspecto a tener en cuenta es que la Bogotá no cuenta con información precisa de las redes existentes para tener certeza de dónde excavar. Expertos del metro de Medellín aconsejaron que la primera línea del metro de Bogotá debía ser elevada y no bajo tierra, entendiendo también los riesgos del suelo. El petrismo prefiere poner en riesgo el avance de la primera línea del metro y desconocer lo que los expertos y la empresa Metro de Bogotá ha indicado a gritos. No es técnica ni económicamente factible volver al proyecto metro subterráneo. Los costos resultarían insostenibles sin atraso y efectos negativos para la ciudad incalculables, como lo ha expresado Leonidas Garbaez, actual gerente de la empresa. Los estudios del metro bajo tierra fueron utilizados en el año 2017, en el marco del convenio 1880 de 2014. La Financiera de Desarrollo Nacional celebró el contrato 02 de 2017 con el consorcio MetroVoc para la realización de la actualización y optimización de los diseños. El consorcio procedió a revisar la información disponible en estudios anteriores con el propósito fundamental de analizar la información técnica disponible que ha sido considerada en la fase de actualización y optimización de diseños. Se partió de los estudios de Ingeniería Básica Avanzada, fase 2, desarrollados por el consorcio CL1 entre los años 2013 y 2015 bajo Administración Petro y de los estudios realizados en el marco de la fase 1 del convenio 1880 de 2014 entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Financiera de Desarrollo Nacional. Se tuvieron en cuenta ocho aspectos de los estudios preparados en alcaldías anteriores que son análisis financieros, análisis de fuentes de financiación, ingeniería de valor, análisis legal, análisis OPEX durante los 50 años de vida del proyecto 2015, estudio que compare alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea del metro de Bogotá, identificado y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio, estudio de alternativas de ubicación del patio-taller, y a partir de allí se identificaron los trabajos de campo complementarios y los ajustes en los criterios de diseño aplicables a las infraestructuras de la primera línea del metro de Bogotá. El distrito en cabaiza del desalcalde Enrique Peñalosa cumplió con todos los requisitos para sacar adelante la primera línea del metro de Bogotá. Los requerimientos de ocho compres lo estableció en la Ley de Infraestructura Ley 1682 de 2013, lo señalado con la Ley de Metro Ley 310 de 1996, la aprobación de créditos por parte de organismos multilaterales, creó la empresa Metro, logró declaración de proyectos de interés nacional y estratégico. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, de la Nación, autorizó la actualización, el aval fiscal. El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, autorizó la solicitud con cargo a vigencias futuras ordinarias de 6.08 billones constantes de 2017. El Consejo de Bogotá aprobó las vigencias futuras y el cupo de endeudamiento. La primera línea del metro de Bogotá cumplió 93 pasos para llegar a su construcción y contar con un avance ejecutado del 20% del total del proyecto con las actividades de traslado anticipado de redes, gestión predial, traslado de Bolívar Ecuestre y Galería Monumento a los Héroes, adecuación del suelo del patio-taller con una ejecución del 68.34%, intercambiador vial de la calle 72 con un avance del 21.93% y obras del puente de la Avenida 68 con Primera de Mayo que tienen un avance del 7.34%. La inversión de $340.000 millones que la empresa Metro Bogotá realizó para el traslado de 115 redes matrices o principales de servicios públicos ya cuenta con avances en las obras de gas natural Banti, Telefonía Internet, Telefónica y ETV. A corte del 30 de abril de 2023, el avance total es del 98.42%. Es tiempo de construir y no de destruir. La movilidad de Bogotá requiere soluciones e inversión, propuestas serias y reales, no más discurso de odio contra el sistema multimodal que está construyendo la ciudad. El gobierno nacional debe garantizar que Bogotá cuenta con la segunda línea del metro e incluso con una posible tercera. Es irresponsable llegar a la alcaldía de Bogotá a improvisar y cumplir caprichos y egos que detendrán el avance y progreso que requiere la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!